Porque reportamos más temprano la situación en Capira, que se está registrando con este cierre de calle, donde también ha causado molestia porque señalan que para remover un vehículo que habían atravesado en plena vía ha sido llevado una grúa y esto ha hecho que los ánimos estén caldeados en el ídice de Capira. Por otra parte, se espera la llegada entonces hoy del presidente de la República Laurentino Cortizo a la provincia de Colón para entregar la orden de proceder que iniciaría con los trabajos del hospital en esa provincia, luego también del desaire que le hacen ayer al presidente de la República en esa mesa de negociación. Por otra parte, como habíamos mencionado, hoy culmina esas audiencias a 15 diputados del partido Cambio Democrático que paso a decir, ingeniero, quiénes son los que les corresponden el día de hoy. será Dalia Bernal, José Herrera, Lilia Batista, Leopoldo Archibol y en horas de la tarde a la diputada Mayín Correa. Usted tiene por ahí la lista, ¿quiénes conforman el Tribunal de Honor y Disciplina de este colectivo? Bien, le voy a dar el nombre de los que los conforman y sus suplentes. Bien, Tribunal de Honor y Disciplina, Noriel Salerno, su suplente Efraín Metancur, Luis Cortés, su suplente René Paredes, Javier Rodríguez, su suplente Alba de Reyes, Arturo Bayarino, su suplente Mauricio Correa, Dilia Cornejo, su suplente Víctor Córdoba, Defensor de los Derechos de los Miembros, Juan José Ramos, Principal, el Fiscal General, Edwin Herrera, el Principal y Raúl Andrade, el suplente. Fíjese que es importante que usted, este día, finaliza estas audiencias, por tres días, audiencias a 15 diputados. Nosotros hemos consultado a diferentes diputados, diferentes expertos en leyes, con especialidad en leyes electorales, especialidad en el proceso penal y especialidad en el derecho, derechos humanos. Y todos coinciden en expresarnos con diferentes argumentos jurídicos, cosa difícil de tener que abogados se pongan de acuerdo, pero coinciden todos en que aquí, en este proceso que se está siguiendo a estos 15 diputados, se están violando claros conceptos de los estatutos, de las leyes y de la Constitución. Entonces, la primera cosa que le quiere es hacer un llamado al Tribunal Electoral, porque esto no es un problema del fiscal nada más. Aquí, los miembros del Tribunal, los principales que tienen experiencia política, saben perfectamente bien, y ahí hay abogados, que saben perfectamente bien, que no se siguieron los procedimientos, ni se cumple la ley, ni hay los requisitos para estas dos sanciones, bajo un solo concepto, que es que no votaron el primero de julio, de acuerdo a una línea del partido que nunca existió. No hay ningún documento escrito que diga, la línea del partido es esta. Además, en la elección votaron suplentes, que tampoco sabían de qué era lo que querían el partido, y el partido votó anteriormente con un candidato presidencial, PRD, y los votos, el cambio democrático, no definieron el presidente. Entonces, todas las cosas que hay, pero además de eso, no existen documentos que nos expliquen a nosotros por qué el actual fiscal, que es el subfiscal, el suplente, está encargado, ¿dónde está el documento que lo encargó y por qué? ¿Dónde está el principal? Entonces, aparte de las violaciones a los artículos de la Constitución, que le hemos leído aquí, aparte de la negación de pruebas, y que además, en noviembre, tanto el presidente de ese colectivo, como el fiscal, envían Twitter, anunciando la expulsión de estos diputados, sin llevarlo a un proceso, que tiene dos instancias internas. Se fíjense en todas las violaciones que hay, pero las más que deforman, las de contenido, son gigantescas. Y recuerde siempre, los procesos políticos se resuelven políticamente. No usen la justicia, no politicen la justicia. La judicialización de la política, lo único que hace es la fragmentación de la sociedad. Lo hemos vivido aquí en Panamá, lo hemos vivido con Loffer, en Brasil, en Perú, en Colombia, en Chile, lo hemos vivido en muchas partes. Entonces, por eso nosotros le hacemos un llamado, y le demos los nombres, de los miembros del Comité de Honor de Disciplina, para que ellos, actuando en derecho, y para salvaguardar la existencia del colectivo, no permitan que se viole la ley. Si usted tiene discrepancias políticas, y hay cantidad, resuelvalas políticamente. Llama una convención y que se defina la decisión, pues, ¿quién es el que dirige? Pues, y se acabó. no estamos a favor de A o B diputados, lo que estamos en contra del proceso de destrucción de la institucionalidad, tanto partidaria, como de la institucionalidad del Tribunal Electoral, si se atreven a avagar semejante proceso que no, que tiene todas las visas de ilegalidad, y que además contradice los estatutos, la ley, y la constitución. Es por eso que le traemos esto, porque estamos en medio de un proceso electoral en Colombia, y dice, en Colombia, las fuerzas del gobierno acusaron a la oposición de violación y de robo en las elecciones parlamentarias. Entonces, se vulnera el Tribunal Electoral, y nosotros tenemos un Tribunal Electoral que se encuentra bajo el ojo avisor de la sociedad en general. Entonces, yo creo que la gente que conforma el Tribunal o no disciplina en el cambio democrático pueda ser un ejemplo de resolver el problema internamente y buscar una salida política. Yo estoy seguro, seguro, conociendo a la gente que está en esa condición, que ellos tienen la suficiente capacidad política de entender que están cometiendo un error, grave error. Entonces, resuélvalo. No tente forzar la justicia con argumentos ilegales porque se está haciendo daño usted, se está pegando un tiro en el pie. Vamos a ver qué pasa y el lunes le daremos un resumen de todo lo que ha acontecido. Bien, quisiera hablarles sobre COVID. Primero, debo decirles que he leído un informe del centro del CDC de los Estados Unidos, el centro de control de enfermedades de los Estados Unidos, en donde la directora de esa entidad hace un análisis de lo que está pasando con la pandemia y con el Omicron. Y hay un sublinaje, un sublinaje, el Omicron es un linaje de ese árbol que se llama el COVID-19, el SARS-CoV-2 produjo este linaje. Bueno, hay un sublinaje que es el B2 Omicron que se reproduce a mayor velocidad que el actual, el que nos teníamos allá por febrero y marzo. Y a la velocidad con que este sublinaje es mayor la estamos viendo en Panamá. Epidemiológicamente no se puede decir que estamos frente a un sublinaje mucho más letal, mucho más de poder de infectación y de producir muerte. Lo que estamos frente a un sublinaje de mucho mayor capacidad de reproducción. Por eso vemos más casos. Pero ello ocurre también en el momento que tanto en los Estados Unidos como aquí en Panamá tenemos mayor nivel de vacunación y de personas con inmunidad natural. Fíjense los números que tenemos nosotros. Hoy la positividad nos llega a 24.4. Ahí está. Ayer hubo 3.951 casos nuevos y se realizaron 16.218. Ahí está la positividad 24.4. Miren cómo en dos casos en unidades de cuidados intensivos tenemos 40. Estábamos en 3, 4. Miren dónde estamos. Y hay 205 en salas. Hubo 3 muertos. Eso que nos están indicando a nosotros. Fíjense el nivel de reproducción del virus por encima casi 5 veces más que lo que teníamos hace unas semanas. Nos está indicando cuatro semanas por encima de doble dígito y casi como 15 días por encima de 20. ¿Qué nos está indicando? Un virus que se reproduce más rápidamente pero nuestros niveles de vacunación y nuestra inmunidad natural son suficientes para que no haya todavía un peso. Pero fíjense cómo está creciendo. Las alarmas están puestas. ¿Qué tenemos que hacer? Cuidarnos. No hemos ganado la guerra. Este es un virus recuerde lo que nos explicaba el doctor la vez pasada cuando lo entrevistó José Luis cuando nos puso el COVID la COVID es un virus de mayor nivel de inestabilidad porque es un virus compuesto de proteínas de ribonucleicos ácidos ribonucleicos contrario por ejemplo al virus de la viruela que está compuesto por DNA de ácidos dexocinocleicos que es más estable para ¿cómo se llama? mutar este es más rápido mutando fíjense la cantidad de mutaciones que hemos tenido y el sublinaje que se ha producido estamos aprendiendo también un poco de la genética molecular entonces nos lleva esto a nosotros decirle a ustedes mantengamos la medida cuidémonos para derrotar este virus y ahí quiero añadir lo siguiente ayer se estaba publicando una carta en la que supuestamente firmaba que aparece el nombre del ministro de salud pública yo quiero decirle a ustedes y al que tuitea eso que no cometan el error si usted lee la carta y usted es panameño en primer lugar el ministro nuestro había escrito en la carta en español segundo que tiene que ver con los procedimientos que ya tenemos en Panamá en Panamá hay procedimientos claramente establecidos nuestro código sanitario y los procedimientos dictados por el MINSA que determinan cómo actuar frente a cualquier enfermedad que entre al país no tenemos que pedirle permiso a nadie para saber cómo vamos a actuar el ministerio de salud de nuestro país sabe exactamente lo que tiene que hacer sin duda alguna entonces fíjense en el segundo párrafo de esa carta dice D-D-H-D di dos veces es un error y la redacción de esa carta indica el poco conocimiento que tiene quien escribió esa carta primero del tema técnico y es un English abacano entonces esa carta aparte de ser falsa los procedimientos en Panamá están claramente establecidos nosotros somos un país de una gran experiencia en el manejo de epidemias Hombre, lo vimos con el antas, el virus del antas, con H, que tiene, donde ha aparecido, letalidades altísimas. Nosotros lo controlamos en Panamá. Nosotros tenemos una gran experiencia epidemiológica. Nosotros tenemos excelentes doctores, infectólogos, internistas, tenemos un el Gorgas, un instituto que tiene la suficiente capacidad en genética molecular, en estudios biológicos, con capacidad instalada mental y técnica. Y tenemos grandes profesionales en el sector salud. Y le voy yo a pedir a un cónsul que venga a decirme qué ganas de hacerle daño. Claro que a la virulata por ahí. Aquí en Panamá, cuando llegue lo sabremos. Lo sabremos y nosotros tenemos, además este es un virus cuya proteína es DNA y se contamina, se distribuye por contacto, no es aerosólico como el otro. ¿Ves? Entonces, no se deje asustar, ni sorprender, ni instituir cosas que usted no ha revisado. Nada más de mirar la carta, a mí eso me ocurre. Bien. Entonces quiero hablarle un poco con lo que pasó ayer. Cuando uno es dirigente, y uno viene a negociar, y ahí hay un acuerdo. Yo no me voy a salir con la teoría de que yo tengo que consultar las bases, es un cuento. Los verdaderos dirigentes saben enfrentarse a su gente para saber qué le conviene o no lo conviene. Si usted no sabe lo que le conviene a su gente, usted no debe ser dirigente. Usted le digo al señor Bolteo. Ya está bueno de que nosotros tenemos en este relajo. Lo que hizo usted ayer fue una falta de respeto a la opinión pública en general y a su gente. Si yo soy el director o dirigente, yo tengo que asumir las responsabilidades, para eso están los dirigentes. Usted no se recuerda, le voy a dar, claro, guardando las magnitudes, porque estoy hablando ahora de un gran dirigente. Cuando Mandela se enfrentó a la barbarie que estaba ocurriendo en Sudáfrica y le tuvo que hablar a su pueblo para decirle que pararan las masacres y que fueran a las elecciones, Mandela personalmente fue a la televisión y le dijo a su gente, los hombres que dirigimos tenemos que decirle a ustedes cuando ustedes están equivocados. Pero este espectáculo que nos dio este joven ayer, este joven, es un espectáculo que tiende con mala intención. Tratar de decir, yo soy, vengan a discutir conmigo, que yo soy el papasote de este negocio. Así no se manejan los países, así no se manejan los dirigentes serios, hombre. Y no estamos promoviendo la anarquía como método de dirección política, porque cuando entre la anarquía total, el precio lo vamos a pagar todos. Y ya está bueno de la demagogia, ya está bueno del chantaje. En Colón, los hombres y mujeres de Colón, que yo conozco perfectamente bien, quieren trabajar. Los padres quieren mandar a sus niños a la escuela, no los tengan secuestrados, hombre. Y yo creo que el esfuerzo que hace el gobierno hoy, y ayer yo les leí toda la cantidad de cosas que están. Lo que nosotros no podemos permitir es eso que vimos ayer. No lo podemos permitir. Lo que esto dice, el camino por donde queremos ir, nos quieren empujar. El país quiere ir por otro camino, quiere ir por el camino del respeto. Todo el que usa el insulto demuestra su incapacidad. El insulto no solamente es en palabras, es en hechos. Si ya había un documento, se había consensuado, y usted es dirigente, usted tiene la obligación de asumir esa responsabilidad. Si no se atreve, renuncie, pues se acabó. No, ¿no le parece? Entonces, este es el problema, y además, lo llevamos y lo promovemos como si fuera la gran cosa. Pues yo, cuando yo vi eso, me produjo malestar. Y me produjo porque ese no es Colón. Eso de que porque yo vengo del gueto, voy a ser como el gueto. Esa es una expresión que utilizan quienes no conocen que la función de un dirigente no es ser como su gente, es hacer que su gente sea mejor. Y yo creo que ese tipo de dirección, que al final uno se pregunta, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué quieren? Que los pongan a trabar, sin ir a trabajar, que les paguen. Eso es lo que ha llevado el populismo y el clientelismo, ha llevado a la destrucción del debate político. Entonces, aquí hay unos francotiradores que no tienen nada de intelectualidad y que lo que se pasan es disparando balas de salva al intelecto. Yo creo que ustedes sepan que no hay ataque idiota que mate el intelecto de ningún hombre serio. De ningún hombre serio. Ni mujer seria. Entonces, Colón está lleno de hombres y mujeres serias. Sin duda alguna. Y Colón ha producido hombres con capacidad para hacer las transformaciones que sean necesarias. Lo que nosotros no podemos permitir es que a revistas que aparecen de ola en ola vengan a estar haciendo lo que pasó ayer. Y había otros que habían firmado. Entonces, yo, ¿por qué le llamo la atención a esto? Fíjense en nuestra América lo que está ocurriendo. Fíjense lo que está pasando en Estados Unidos, lo que hizo el señor Trump. Mira lo que hace el señor Chávez. Mira lo que está haciendo el señor Ortega. Mira lo que está pasando en Perú. Mira lo que hizo Bolsonaro. Y fíjense que esto no es una potestad. El populismo no es potestad de ninguna tendencia ideológica. Es una aberración del pensamiento político cuando la gente de talento, hombres y mujeres, abandonan el debate y lo dejan en manos de irresponsables. El lunes le estaremos informando lo que pasa en Colombia y lo que termine de pasar este viernes. Y le llamo a un llamado a los miembros del Tribunal de Honor de Cambio Democrático que actúen con independencia y piensen tanto en lo que tomó forjar ese colectivo que es importante para el país y piensen en la nación.